Ahora que te mire ya se tiró con tu su piel Su mundo gira en torno a ti Y tú no piensas volver ¡Gracias! 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 Hoy no existe ya la duda Es que las manos se han cansado de ser dudas Él es tanto para ti De la ilusión ya no puedes vivir Si ahora tienes que oír Otra vez Y por el mismo camino de ayer ¡Selvenido! ¡Se lo perdido! Te estamos saliendo a nadie ¡Selvenido! ¡Bravo, bravo! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! 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 ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo!